Bueno, esta mañana Carlota se mantiene como tormenta tropical al sur de la península de Baja California. A más de 600 kilómetros de Cabo San Lucas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, gradualmente se intensifica y se pronostica que para esta tarde se convertirá en huracán categoría 1. Se desplaza hacia el oeste-noroeste mar adentro a 19 kilómetros por hora. Su amplia circulación está provocando lluvias en Baja California Sur, Nayarit, Colima y también en Michoacán. Autoridades piden a la población extremar precauciones ante posibles inundaciones y deslaves.